Ayer hablábamos de levantar mordida y concluíamos que levantar mordida es una locución que busca primordialmente desprofundizar una mordida levantar mordida es un vocablo para calificar el objetivo final de un tratamiento clínico no es un vocablo para calificar un momento terapéutico donde usted posiblemente con un aparato bimaxilar o monomaxilar usted levantará la mordida no levantar mordida repito y este es el nombre de este vídeo el término para aludir el objetivo final del tratamiento cierto de hecho yo a veces creo que uno de los grandes problemas que tiene la formación académica es el vocablo mal entendido yo a veces veo como a los aparatos de apnea del sueño hoy les decimos los aparatos para el avance mandibular que pensará un pobre paciente que tenga problemas de apnea o ronquidos y que le diga no es que a usted le vamos a poner un aparato de avance mandibular es posible que el paciente salga corriendo y no vuelva porque le van porque le van a avanzar la mandíbula es decir muchos vocablos muchas alocuciones califican el objetivo final y de y me parece obvio que lo califiquen califican el objetivo final del tratamiento clínico levantar mordida entonces consiste en levantar la altura facial mayor aumentar la altura facial inferior evitar que esta mandíbula se siga enterrando en la maxila y se siga disminuyendo la altura facial inferior esto es un concepto de geometría proyectiva que a veces creo yo que todavía necesitamos hablar mucho de él y por esa razón hoy traigo continuo con un vídeo que estábamos haciendo ayer acerca de qué es levantar mordida levantar mordida en otras palabras en otra en otra manera de decirlo es desprofundizar mordidas desprofundizar una mordida levantar mordida es el objetivo final del tratamiento entendámoslo por favor porque tal vez por esa razón es que voy a ser estoy haciendo este vídeo porque me parece que hay una ambigüedad en la interpretación veamos veamos por ejemplo como hablábamos ayer con estos modelitos donde donde yo mostraba ayer que es levantar mordida esto se llama un plano anterior muy didáctico lo hice exclusivamente es en cera está hecho en cera nunca será en cera pues en cera finalmente la mandíbula se enterraría en él esto es un plano de mordida que se le pondrá a una placa acrílica una placa de pronto una placa con tornillo de pronto a una placa de pronto a una placa plástica de acrílico plástica para un para una mordida profunda en fin o se le pondrá incluso un pamed propioceptivo el que hablaremos ahora pero esto es un plano de mordida esto es un una una un plano de mordida anterior se llama mesa acrílica anterior aunque se le atribuye a hot roll hot en inglaterra en alemania hot el creador de la mesa acrílica o plano anterior inclinado del que hablaremos a continuación es exactamente esto es un esto es un plano anterior para producir una excitación en los bordes incisales de los incisivos inferiores y producir crecimiento o egresión como debe referirse de estos procesos dento alveolares egresar estos procesos dento alveolares egresión es un término ortopédico para aludir la salida del diente con alveolo a bordo extrusión es un término que aunque en el fondo pues no es lo que se hace siempre no es no es sacar el diente de su alveolo extrusión es salir con alveolo a bordo por eso debe referirse como egresión entonces la egresión es un término entonces la excitación eléctrica la excitación perdón la excitación de acrílico de este plano acrílico que ya no debiera ser más de acrílico ya no debiera ser más plano de acrílico esta excitación de estos bordes incisales va a ser por la conexión embrionaria que existen en estos dos procesos alveolares recordemos que aquí hay dos procesos alveolares al lado de esta sínfisis embrionariamente hubo dos procesos embrionarios este y este y la conexión embrionaria que existe hace que la excitación de estos dientes ojalá eléctrica la excitación de estos dientes logre el crecimiento dentro alveolar de los posteriores inferiores y para esa razón se usa el plano de mordida anterior el plano en torno a las placas ahora vamos a ir caminando hacia otro montón de métodos para levantar mordida insisto levantar mordida es un vocablo que alude el objetivo final del tratamiento no el elemento transitorio porque finalmente todos los aparatos de ortopedia maxilar bimaxilares todos estos aparatos bimaxilares van a levantar la mordida mientras estén en boca pero no es el calificativo para usarse sino que hay que entender que levantar mordida es un met es un es un aparato que busca desprofundizar mordida es decir es lo mismo decir hágame un aparato para levantar mordida que decir hágame un aparato para tratar una mordida profunda y la mordida profunda ahora lo digo y entonces este plano de mordida acrílico que se ha usado toda la vida va a producir una excitación que en el fondo no va a ser tan 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 excitante permítame el término para estos bordes incisales como si fuera un estímulo cristálico cristálico como si fuera si hubiera un cristal que los estuviera golpeando hay un se desprendió un fenómeno de la física que se llama la piezo electricidad o si fuera de metal y de acrílico de estos bordes perdón de media de metal y de cristal que son estos bordes este esmalte es un cristal que produce una excitación eléctrica esto es un plano anterior metálico la sigla es pa met plano anterior metálico pa met esta excitación eléctrica sería superior al plano de acrílico que hemos conocido toda la vida este plano acrílico aunque nace en vulcanita nace en vulcanita en 1880 de hecho al hombre que le demos los planos que no deben llamarse pistas insisto nosotros le llamamos pistas no sé por qué razón o si yo sé por qué razón porque no estudiamos mucho y no entendemos que las pistas son un concepto de un maestro español llamado pedro planas casanovas en barcelona que desarrolló otro concepto y que no son precisamente acá son unas pistas o unas pistas directas son unas pistas directas esto que usted ve aquí es una res unos agregados de resina estos son unos agregados de resina son unos agregados de resina aquí se puede ver que es un agregado de resina son unas pistas directas las hay indirectas y las hay directas entonces las pistas son un concepto son unos planos de acrílico puestos por aquí puestos aquí un triangulito que se pone acá se llaman pistas de rodaje cuando son en aparatos son indirectas cuando son puestas sobre los dientes son directas pistas directas o pistas indirectas entonces entendamos esto pero sigamos volvamos al comienzo de la historia esto es un plano anterior metálico que nació en vulcanita y que nació en en américa en nueva york más exactamente en la mente de norman william kingsley que es un hombre que es que trabajó mucho con los planos yo pienso que es el fundador del concepto planos y desarrolló un plano que era así inclinado como estaba un plano anterior inclinado donde caerán los incisivos inferiores caerán se producirá la misma excitación no eléctrica sino en ese comienzo en vulcanito en vulcanita pero lo que se llamaba el jumping de bay lo que buscaba era que ante esta mandíbula distal la mandíbula se posara de esta manera y se deslizar hacia adelante esto es un plano anterior inclinado llamado jumping de bay así nació este concepto yo quiero que usted observe esto estamos hablando del solo plano este plano obviamente no se podrá poner en este modelo o en ningún paciente solito esto es un plano para poner en una placa acrílica ojalá con el amarre necesario para que la placa no se desaloje y entiéndame esos planos anteriores me preguntaba alguien ayer eso es para que se extruyan los dientes posteriores superiores e inferiores no es para que se extruyan solamente los posteriores inferiores que a propósito es donde está el problema esa excitación eléctrica del jumping de bay del pame de proprioceptivo de la placa que es del plano acrílico en la mesa acrílico es una excitación en estos bordes incisales que son cristálicos están cubiertos con un esmalte que es cristal y esa excitación ojalá eléctrica ojalá sea metálica ojalá fuera de vidrio pero de vidrio no se puede porque se fracturaría excepto que excepto que fuera un diamante esta excitación eléctrica produce un fenómeno de la física que llama piezoelectricidad y a la excitación de este diente y de este diente habrá una en la conexión neuronal que existe habrá un comportamiento de salida de estos posteriores posteriores con alveolo a bordo es decir así se echa a andar la mandíbula en sentido vertical no es que porque estén los dientes posteriores libres se van a crecer tanto los superiores como los inferiores los superiores no se van a crecer y se lo digo porque yo a veces veo gente que me dice no, no le ponga ganchos de amarre atrás para que no se salgan los dientes los dientes no se van a salir por el contrario si se salieran usted estaría agravando la situación porque si bien es cierto estaba resolviendo la mordida profunda pero yo sé que con esto lo voy a enredar está cambiando la orientación del plano cruzal que no debiera cambiarla y debiera resolverla donde está le voy a decir algo el 90% de las mordidas profundas que usted se encuentre el responsable son los posteriores es el crecimiento del cuerpo alveolar es la falta de crecimiento vertical de este cuerpo mandibular no estoy hablando del desarrollo hacia adelante que viene desde los centros de crecimiento desde el cóndilo o que viene desde el tamaño de la mandíbula de la que no estamos hablando ahora cuando usted produce una excitación eléctrica con un plano de mordida de vulcanita de acrílico de metal lo que usted está haciendo es excitando estos bordes incisales despertando electricidad en ellos para que ante la respuesta haya un crecimiento es decir para que este cuerpo mandibular crezca para que usted en una cefálica lateral no en unos trazos cefalométricos sino en una cefálica lateral usted o de pronto con una medición especial usted mida la altura que está ganando el cuerpo mandibular la altura no insisto no estoy hablando de longitud para que este cuerpo mandibular crezca en sentido vertical a base de esa excitación eléctrica entonces le recuerdo entonces sigamos adelante cuando usted pide levantar mordida está pidiendo el objetivo final del tratamiento que es lo que pretende el tratamiento levantar mordida y en esa medida usted pondrá un plano de mordida anterior inclinado hacia adelante no se lo recomiendo este plano inclina los dientes hacia este lado pero este es el el mito fundacional de la ortopedia maxilar que nace en América no nace en Europa en 1880 en Nueva York hay un hombre que llama Norman William Kingsley revise su trabajo es un hombre que desarrolla este plano este plano guía plano inclinado para deslizar la mandíbula hacia adelante que después nos mostrará Roll Hodge en los años 30 es decir 50 años después en 1930 en Alemania con el nombre de mesa acrílica o plano anterior inclinado esto o plano anterior este o este esto es un simple plano anterior que en este caso no tiene ninguna inclinación hacia adelante sino que está a la altura del plano cruzal y en este caso en el otro caso tiene una inclinación de 45 grados para deslizar la mandíbula hacia adelante pero también es bueno que no dejemos pasar este momento y sepamos que esto este no es el modelo de acá ha evolucionado al PAMET propioceptivo hoy pensar en un plano acrílico de repente no es la mejor opción la mejor opción hoy es pensar en producir una excitación eléctrica en los bordes incisales para que se dé un crecimiento vertical entonces entendamos eso levantar mordida es una alocución que busca significar que el tratamiento clínico pretende que los posteroinferiores egresen crezcan salgan para que esta mandíbula que estaba muy arrimada la maxila y que la altura facial inferior estaba disminuida y que había una mordida cubierta y que había un gran pliegue en el labio inferior que esta mandíbula al egresarle los dientes al salirle los dientes por la excitación eléctrica la mandíbula no pueda seguir tan arrimada tenga que desarrimarse permítame el término y en el desarrimamiento al desarrimarse se va a desprofundizar es decir usted está usando un elemento para desatrapar la mandíbula para levantar mordida decíamos ayer que en el fondo más que mordida profunda mordida cubierta deberíamos hablar del término atrapamiento mandibular estas mandíbulas cuando tienen una verba importante están tan atrapadas que no tienen la movilidad no tienen están ancladas en su dinámica hay que dinamizarlas y por ende sería ideal que usted pensara en el pamet proprioceptivo en cómo producir una rampa de deslizamiento lateral que dinamice y que ojalá aterrice después de la rampa aterrice aquí en un contacto incisal ideal de un milímetro de overjet por un milímetro de overbay aquí ojalá aterrice acá eso es un pamet proprioceptivo algo así algo parecido a esto donde usted debe dejar por lo menos un milímetro de los incisivos inferiores descubiertos superiores perdón descubiertos para que la mandíbula se deslice y tope allá tope para que tope allá para que haga para que haga este deslizamiento ojalá le diera unos 2 o 3 grados o 5 grados es decir no lo dejara así tan plano sino que le diera 2, 3, 5, 10 5 grados y con estos 5 grados la mandíbula se posaba acá y se deslizaba y recogía un contacto un contacto un contacto incisal fundamental que requiere que requieren este contacto esto entonces levantar mordida atento con esto no es no es levantar mordida no es decir vea póngame levánteme la mordida transitoriamente durante el tratamiento con unos planos de mordida posterior perdónenme que estoy enredado entonces estos son los planos de mordida posterior también se usan en las placas acrílicas para poder descruzar las mordidas cruzadas para poder levantar la oclusión anterior y poder trabajar anterior estos son planos de mordida posterior tampoco son pistas son planos de mordida posterior también levantan la mordida pero no transitoriamente es decir si usted pone unos planos de mordida posteriores usted más que desprofundizar la mordida lo que va a hacer es es lo contrario al hacer esta invasión del espacio fisiológico va a hundir estos procesos de antalbórales y va a hundir estos procesos de antalbórales y en la medida en que los hunda en la medida en que hunda estos dientes en la medida en que usted hunda estos dientes en la medida en que usted hunda esto y hunda esto la mandíbula podrá arrimarse más a la maxila es decir se profundizará más la mandíbula habrá una mordida más profunda entonces entendamos la mordida entendamos la mordida estos planos posteriores son unos planos que si bien es cierto están levantando mordida no es el objetivo final no se enreden aquí que estoy como enredado y lo estoy enredando levantar mordida es el objetivo final del tratamiento aquí está levantada la mordida mientras está este aparato en la boca mientras está una placa con estos planos pero no es el objetivo levantar la mordida no es el objetivo aquí lo que se está haciendo es lo contrario aquí se está hundiendo la mordida se está haciendo una mordida más profunda levantar mordida es producir algo para que se dé ese desarrollo de hecho sea hasta el momento de contarle que los planos los aparatos bimaxilares los aparatos bimaxilares pueden tener acrílico interoclusal como este esto es un componente interoclusal ya tampoco se llaman pistas ya no nunca se han llamado pistas tampoco se llaman pistas se llaman acrílico interoclusal componentes interoclusales observe esto esto es un clam con acrílico interoclusal con componente interoclusal esto es un bionator o un monoblock sin componentes interoclusales sin componentes interoclusales esto es un clam con componentes interoclusales ¿cierto? esto levantará mordida si usted pone esto en un paciente y tiene estos bloques de acrílico usted no es el caso y tiene estos bloques de acrílico tenga la certeza que mientras tiene el aparato puesto está levantando mordida pero el objetivo final si su clam tiene componentes interoclusales y están invadiendo el espacio fisiológico lo único que va a ocurrir es que los procesos se hundan por invasión del espacio fisiológico y la mandíbula puede en determinado momento arrimarse más y estar más profunda entonces en esencia lo que quiero dejarle claro es levantar mordida es un término para aludir el objetivo final del tratamiento y para producir eso usted deberá producir una excitación una excitación de estos bordes incisales ojalá eléctrica ojalá de repente use ojalá de repente use esta platina incisiva esto es una platina incisiva que producirá una excitación en los bordes incisales esto que estará aquí presente en los bordes incisales de los incisivos inferiores y que producirá esta excitación esto es un clam esto es un clam para producir crecimiento dentro alveolar de estos postero inferiores observe esto esto es un excitador eléctrico esto es una platina de acero martensítico de la que hemos hablado mucho usted ya ha visto muchos videos con esto y es muy bueno que tenga presente esto entonces levantar mordida este es el pedazo que me faltaba ayer corresponde básicamente al objetivo final del tratamiento no a no a poner aparatos porque en esa medida todos los aparatos que tengan planos de mordida van a levantar mordida no necesitamos un elemento que produzca una excitación que haga crecimiento dentro alveolar egresión de postero inferiores en general de postero inferiores le mostraba ayer que esto son unas pistas de rodaje directas puestas en boca que es otra forma de levantar mordida ahora sí terapéuticamente y directamente es decir aquí hay unos agregados de resina unos agregados de resina a ganar la altura del plano oclusal y a ganar la altura del plano oclusal que básicamente lo que buscan es desprofundizar una enorme mordida que estaba profunda y poner estos componentes interoclusales para que de una vez el paciente quede sobre estas pistas y pueda macerar moler sus alimentos con las pistas directas puestas son las pistas directas es decir este paciente que llega a la consulta con una mordida profunda de un 100% un overbite del 100% este paciente saldrá de la consulta después de usarla después de ponerle las pistas con el problema resuelto de inmediato esto es un levantar mordida las pistas directas son un levantar mordidas terapéuticamente y definitivamente porque estos dientes se esfoliarán en grado cero planos grado cero hecho por resinas resinas hechas manufacturadas con la mano del odontólogo donde finalmente estas pistas pueden tener liberar la oclusión ahora recordemos que estas pistas pueden hacerse con una inclinación A para llevar la mandíbula hacia adelante o con una inclinación B es decir pistas disto para distalizar la mandíbula o pistas para llevar la mandíbula hacia adelante pistas para tratar una distorrelación o para tratar una mesorrelación entonces entendamos estas pistas es otra forma de desprofundir mordida pero en esencia lo que quiero dejarle claro es que las pistas primero que los planos no se llaman pistas los planos son planos de mordida los hay planos planos el plano mordida anterior los hay plano inclinado que es el jumping de valle el plano el plano anterior inclinado el plano anterior inclinado para deslizar la mandíbula hacia atrás los hay de acrílico hoy ya los hay de metal que es el pamet propio septivo y ya hay varias herramientas pero entendamos desprofundizar para cerrarlo sé que lo he dicho más de 50 veces pero entendamos desprofundizar una mordida levantar la mordida es el el calificativo para el es el objetivo final del tratamiento no es que todos los aparatos con que yo pongo deba calificarlos para levantar mordida todos los aparatos que usted ponga con planos de mordida anteriores o posteriores están levantando la mordida en el momento están levantando la mordida terapéuticamente no como el resultado final si los planos de mordida que pone son posteriores por el contrario le van a hundir más los procesos dentalbolares en la medida en que estén muy gruesos si están ideales no le va a aumentar ni le va a disminuir la dimensión vertical lo va a mantener la dimensión vertical y si los planos anteriores y va a producir una excitación y va a egresar los posteriores con seguridad que va a desprofundizar la mordida y por ende va a desatrapar la mandíbula va a levantar mordida y va a lograr esto esto es un video que tuvimos que suspender ayer por cualquier razón y que me parece que le había quedado faltando un pedacito por eso lo hago recuerde dejarme todas sus dudas aquí en el aquí en el en este en este video recuerde que este video lo montaré en facebook mañana o pasado mañana y que usted puede en facebook no está en facebook está hecho directamente en facebook en youtube lo vamos a montar y ahí usted puede hacer las consultas que quiera o aquí mismo puede preguntarnos lo que requiera conocer de todo esto o lo que quiera objetar muchas gracias